Música Cumbia con tequila y ron que está en mi corazón Cumbia con tequila y ron que está en mi corazón Para gozar esta fiesta y vivirla de corazón De noche hasta que amanezca yo tengo la solución Para no pasarle triste la receta yo te la doy La música que pediste Cumbia con tequila y ron Cumbia con tequila y ron que está en mi corazón Cumbia con tequila y ron que está en mi corazón Música Música Para cortar esta fiesta y vivirla de corazón De noche hasta que amanezca yo tengo la solución La que te voy a almorzar Ya no existe preocupación Bailarte tan resabrosa Cumbia con tequila y ron que está en mi corazón Cumbia con tequila y ron que está en mi corazón Música 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 Música